Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de H1Z1 Hoy es 29 de enero del 2015, tenemos un zombie a lo lejos Y vamos a continuar con nuestras aventurillas por Barcelona Explorando estas casas que tenemos por aquí Me he puesto una lámpara Mira, 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 como se nota la sombra, como mola Porque me veo muy oscuro, y eso que hace sol Hace mucho sol ¿Puedo usar el martillo para reparar esto? Pues nada, a la nena, paso ¿Cómo se entra por aquí? Pero bueno Lo problema es que me da tanta la luz que encima veo demasiado brillante ahora esto Pero bueno ¿Cómo puñetas entra la casa, tío? ¿Está totalmente cerrada? Mira, mira, está tapiada Energía 49%, empezamos bien Bueno, menos se ha aguantado un vídeo completo Pues en ese caso es igual Voy a... Es que ahora no recuerdo por dónde estaba Pleasant Valley, tío Sin la... ¡Ah! ¿Por qué no me acuerdo? Bueno, en algún momento tendré que llegaros Es inevitable Tendré que también hacerme, ahora que tengo espacio Alguna otra caseta Oh, tarp Esto es un trapo, tío A ver, descubre algo con el tarp ¿Tarp y boot plank? ¡Hostia! Un recolector de agua Fluvial Agua de lluvia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con el trapo yo no puedo hacer nada más Cuidado, eh Cuidado, cuidado No nos... Confiemos mucho Pues mira, voy a... Voy a irme a... A la torre esta de agua O de lo que sea Y voy a pillar... Voy a hacerme una caseta ahí Sí, sí, sí Voy a hacerme una caseta Son dos puntos visibles Demasiado, quizás Demasiado visibles Cógela Ah, vale, ya la he cogido Venga, costalas de árbol Cuidado, que no venga nadie Tres boot blocks solo, tío De un árbol gigante Vale Ahora sale el sol Que tengo Vale, vi los bootsticks también Que los necesito Suerte como están cerca Tampoco me preocupa mucho Vale La torre, tío ¿Dónde está, tío? Mira, que grande Y no la veo, eh What? ¿Dónde coño está, tío? Un tironcillo me ha dado ahí Vale, hidratación también Al 50% Vale, me tomaré Esto no me lo puedo tomar, ¿no? El paquete de azúcar No, obviamente Deja de comer Míralo, míralo Míralo, míralo Tío, ¿dónde está la torre? Esta de agua Coño, pero si está Madre de Dios Bendito ¿Cómo me he venido hasta aquí? Joder No sé si va a ser un buen sitio Y hacerlo ahí Porque Seguramente todo el mundo Va a irse para allí Pero bueno El que antes llegue Se lo queda Coño, he recuperado De restación Acabas las moras No parece que nadie Haya venido de momento Por aquí Así que puede estar Guay Explorar un poco Esto está súper oscuro Hombre Un Un hacha Qué bueno Esto cuánto me ocupa 100 Voy a poner esto aquí Uh, voy a comerme esto Y voy a pillar Otra hacha Están las dos Para tomar por saco Y una botella vacía También hay Aquí dentro, ¿verdad? Sí Esto será O cosa Sí Aquí no hay nada Oh, una gorra Qué bien Y otro paquete de azúcar Vale Mira qué molón estoy En fin Aquí tenemos Nada Vale Estupendo Tengo aquí otra hacha Esta parece que tiene más Durabilidad 540 Vale Esta la voy a dropear Voy a quedarme con esta Que tampoco tiene Joder Stagnan water No tengo espacio Ya el problema ¿Cómo es que no tengo espacio, tío? Eh, vale Voy a ver si puedo craftear Joder Voy a empezar por el basic shack A ver si Tengo todo lo que necesito Que no lo creo Pero bueno Creo que son 20 Y tengo 11 La puerta Si no me equivoco Creo que sí que puedo La puerta puedo Pero me va a ocupar mucho Así que me voy a traer unos cuantos árboles Cuidado, eh Voy a ir por aquí Que lo veo quizás más seguro No sé por qué Pero bueno Pillo unas moditas Vale Oh, joder Que me salgo lejos No que el culo a la distancia, eh Vale Los good locks Cuidado, no se me caiga el lado Por encima A ver si me mata Los he dropeado Mierda Oh, tío Tengo que soltar algo Qué mal Vuelve la torre Voy a hacer de momento Mi torre El lugar seguro No creo que vaya a venir Ahora mismo Mucha gente A ver, también tened en cuenta Que ahora mismo son Las 12 de la mañana Entonces No creo que haya mucha gente Jugando ahora Pero bueno Voy a dejar la carne Que es lo que más Me ocupa de momento Voy a dejar La botella Voy a dejar Esto también Voy a traspasar cosas aquí Para que No me ocupe tanto Aquí Y otro aquí Joder Vale, entonces se cambia, tío Ahora Vale La madera la voy a dejar En... Vale, aquí está lleno ya La madera Aquí Vale No, espérate El bootstick Lo voy a dejar En sitios más pequeños No me llega Aquí sí Vale Vale Con el bootstick Creo que voy guay Sal Vale Entonces voy a coger Espera Que puedo craftarlo Si está en el suelo Vale, vale, vale Entonces voy a Voy a craftear Las bootplanks Desde aquí Cuidado porque Oigo lobos Y no me hace Ni gracia Crafting Basic shack Primero Bootsticks Tengo Siete y dos Hostia Siete y dos Nueve, tío Me queda uno What the fuck Y tengo Quince Bootplanks Diecisiete Diecinueve Me queda una Me queda una de cada Tío Vale A ver Bootstick Tengo Vale Vale Voy a ir a por el bootplank Ahora Hostia Que se me cae encima Que lo he dropeado También Joder Están ¿Dónde están, tío? Ahí Craftea Basic shack Vale ¿Puedo? Estoy en ello Estupendo Estupendo Y me queda Basic shack door Tengo cinco Vale Me quedan cuatro Bootplanks Vale Cuatro planchas de madera Voy a pillar algún Que otro Bootstick Seguro me hace falta ¿Cómo voy? Bootstick Bootstick Tengo uno Necesito Ah Eh Cinco Ah, tres bootplanks Vale, vale Que está al revés Vale Con este árbol Ya consigo lo que necesito De las planchas Estupendo Vale Y voy a pillar Bootsticks Aquí Zombie Sí, bootstick 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 Tengo ¿Puedo craftear la puerta? Sí Vale El problema es que no sé Si puedo descubrir ¿Cómo puñetas descubro Lo de metal, tío? No lo sé Hostia Es un zombie ahí, tío No me jodas ¿Cómo ha llegado? Allá arriba Voy a intentar evitarlo Si puedo Voy a construir esto Aquí A ver Que me pongan un sitio En el que lo vea bien Me está viniendo Aquel capullo Y no me gusta Venga Emplaza esto A ver Si puedo Emplazarlo Estoy Estoy muy lejos Vale Cancela Cancela Porque Me va a venir Míralo 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 Me queda atrapado ¿Dónde está el tío? A ver si va a atravesar las texturas No, míralo Por ahí viene La persona Tío, dale Ahí Vale, vale Aprovecho ahora que está en el suelo ¡Hostias! Está viniendo otro Sí, tío Bueno, este ya ha desaparecido Vale Venga, ven Eh Eh Hostias ¿Dónde va? Vale Viene 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 Como loco Vale, vale Venga Dale, dale Aprovecha Que está en el suelo Vale Vale Voy a intentar poner Si soy capaz Mierda Otro, tío Pues venga Va, deprisa Va, zigzag Emplázalo En el suelo Si puede ser, amigo mío Vale Nada Que viene Joder Qué pesadilla, tío Bueno No está muy logrado Lo de emplazamiento Pero bueno Venga Venga, venga Dale Vale Ahora ya debe estar Bien Venga Emplaz A ver si lo veo No, tío Aquí arriba ¿Cómo piensas Subir allá arriba? Aquí, ahí Quiero que lo pongas ahí No, espérate El problema es que estoy yo En una mala posición A ver si así Y aquí en la esquina A ver si lo pongo Si lo pongo No No, no Estorba Aquí no estorbaría Aquí tampoco me importa Si lo pongo aquí Place A ver Gíralo Gíralo Joder Con la ruedecita del ratón No me gira, tío No me gira Ahora No No Madre mía No Bueno, pues tampoco pasa nada Ale Madre de Dios Bendito Qué sufrimiento Venga Basic Shaq Door Aleluya Ay, madre mía Antes Voy a recoger Todo lo que he dropeado aquí Anda ¿Qué es esto? Ah, comida Pues venga Cógela No sé si tengo espacio Pero prismáticos Si tengo espacio Vale, estupendo Me estoy quedando sin hidratación Come, 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 come Come, come Aquí Vale Vale No recupere detallación esto No tengo espacio Abre el cofre Abre el cofre Empty bottle Me la voy a quedar No, tío Pues come blackberries Recupera más la blackberry que la comida En serio Zombie Míralo, míralo Lo bueno es que solo tiene una entrada ¿Puedo subir? Ah, sí Joder Es que nunca me acuerdo ponerlo en tercera persona ¿Dónde está? Ahí está Venga Venga Loco Quizás no es el mejor sitio para haber puesto esto Pero bueno Eh, ven Creo que lo mato antes dándole empujones que con el hacha Vale A ver si va esto guay Abre la puerta Vale Vale Uf, 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 uf Vale No sé qué llevarme, tío Puedo hacer Hacer un campfire Necesito dos Vale Porque para hacer el bow drill necesito Boot plank y boot stick Vale Una plancha, tío Y un boot stick Entonces voy a aprovechar ahora A ver, ¿dónde está? Hostia, aquí oscuro está todo, eh Si no me equivoco, aquí había Vale Hostia, otro zombi, tío Venga, dale Ha soltado algo, eh ¡Uy, yo me chero! Pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Estoy muriéndome de sed ¿Otro? Madre, el amor hermoso Estoy infestado, tío De gente De gente Vale A ver si te ha soltado algo O no Vale, necesito Simplemente Un arbolito A ver si se ve Es la luz No, se ve bien Venga Vale Necesito Cuidado Con el árbol ¿Otro zombi? Dios Un boot stick creo que era, ¿verdad? ¿Verdad? Make shift bow No ¿Cómo era? Bow drill Ah, pero claro Si tengo ahora el mechero No lo necesito Interesante ¿Y el dew collector? Vale Me lo voy a hacer también Así que voy a regresar a mi hogar Esta será mi casa de verano La de Pleasant Valley va a ser Espero que siga construida No No sé si me la habrán robado o qué Pero Bueno Deberemos De momento Dios Cómo me refleja el sol Tío En la pantalla Voy a poner el campfire En su sitio De campfire Ahí Estupendo Voy a encenderlo Voy a usar el mechero ¿Veis? No se enciende No se enciende Ahora se enciende Y voy a poner Stagnum Water Era esto Bingo Y voy a poner Stagnum Water Aquí Tengo la carne También Estupendo Vale Entonces Voy a aprovechar Y aquí creo que no me va a caber Un Dew Collector De estos Bueno Aquí Tendré aquí Por la parte de atrás Voy a fabricar Dew Collector Vale Vale Place Puedo placearlo Puedo ponerlo aquí mismo Bueno Lo puedo llevar Ahí tío Lo puedo poner ahí Pero no puedo acceder a la parte de atrás Eso no me mola Aunque tampoco creo que haya gran cosa por aquí Hombre mira Una lata Vale Me estoy desirratando tío Por hacer el idiota Esto ya estará Agua purificada Estupendo Y ahora Vamos a descubrir Agua purificada Paquete de azúcar Y me falta algo tío Bueno Blackberry Descubre Tenemos Blackberry juice Estupendo Que tenemos La carne todavía no está hecha Voy a Blackberry juice Vale Venga Y Blackberry juice BB Estupendo Oh Hostia Que me ha recuperado ¿Cuánto? Hostia 62% tío La mitad Casi Vale Entonces voy a poner El recolector de lluvia Lo voy a poner aquí Fuera Tampoco creo que pase nada ¿De dónde está? De aquí Venga Plántalo Ahí un giro Muy bien Aquí mismo Estupendo Entonces cuando llueva A ver si hay algo Obviamente no Pero Guay 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 Está bien tenerlo He perdido la botella tío Donde tenía Donde me acabo de beber El zumo De mora Sí What En fin Puedo descubrir algo Con la comida Puedo descubrir algo Con la comida Ojo Ojo zombie Ojo zombie Entra 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 Vale Dios Cómo me refleja el sol Increíble No veo una mierda O sea No veo porque está oscuro Y encima porque me refleja He soltado algo No Vale 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 Aún está la carne Ahí Lo malo Es que aquí no hay agua cerca No hay ningún lago Ni nada Eso es lo malo Entonces para pillar agua Va a estar Jodido Puedo poner ¿Qué tengo que hacer Para crear una fundición? Tengo Furnace Creo que no Crafting Puedo poner Scrap metal aquí No sé si servirá de mucho No parece que La carne se haga mucho Sinceramente A lo mejor esta carne No es para cocinar ¿Cómo no es para cocinar La carne? Puedo hacer una De esto Voy a crear metal bracket Por simple curiosidad Por si puedo descubrir algo Boot stick Nah Nah tío Metal shard Puedo hacer metal shard Sí Vale Ahora que tengo más cosas A ver Metal shard Boot stick Oh metal shard Boot stick Hand shovel ¿Qué me estás contando? Una pala Metal bracket Boot stick Metal bracket Boot lock Un segundo Ahora recuerdo una cosa Tengo que apuntar en el móvil Cuando vi alguno de los streams Que hicieron los de Sony Alguna cosa Vale A ver Espérate Necesito metal bracket Lo tengo Boot blank No tengo boot blank Necesito un boot blank Boot blank Craftea uno Vale Vale Ahora me he quedado sin Me he quedado sin el boot lock Vale Hago unos tornillos Vale Voy a talar un árbol Mientras A ver si se cocina esta carne Voy a talar un árbolito Dios No veo nada Y aún así tampoco veo nada Bueno Es que me refleja aquí tío Wow Se me está acabando la batería de la cámara No pasa nada Vale Voy a volver a mi zona segura Y mientras vuelvo Voy a dejar el capítulo de aquí Para que veáis en el próximo vídeo Lo que pretendo hacer con esto Así que ya sabéis Darle like, favoritos Suscribiros, compartir el vídeo Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo De H1Z1 Así que Adiós